Hola, bienvenidos a mi casa taller. Mi nombre es Cholot, Cholot Oro, tal vez mucha gente ya me conoce. Para los que no, me voy a presentar. Yo soy artista visual y ejerzo esta profesión desde hace bastantes años. Mi obra está en diferentes lugares, en México y en extranjero, pero no voy a hablar de mí, voy a hacer una petición, voy a hacer un llamado. Yo me quedo en mi casa porque quiero proteger a los demás. Te llamo, te pido que tú te quedes en tu casa. Al hacer esto, lo que vamos a provocar es que detengamos esta pandemia. Al no contagiarnos nosotros no vamos a contagiar a los que nos rodean. Y es una diferencia muy grande. No es necesario que tengamos una actividad prioritaria como ser doctores para marcar un alto, un alto a este virus. Decirle que se detenga, que no avance, que con nosotros no cuente con un vehículo para contaminar, para enfermar a otras personas. Esa es la diferencia, quedándonos en nuestras casas. Pero hay gente que no lo va a poder lograr por sus actividades o porque viven al día. Pero para esas personas que van a tener que salir, les pido que tengan una distancia pertinente con las otras personas. Ya muchas personas saben cuáles son las medidas que deben de tomar para no enfermar, para no contraer este virus. Lee, escucha los medios o las instituciones que deben de hacer. Ya México en otros momentos ha sufrido grandes tragedias. Y lo que ha demostrado ha sido una solidaridad de uno para con los otros. Hoy vas a contar con la mía, con mi solidaridad. Yo te pido que seas solidario contigo y tu familia. Porque juntos podemos hacer una diferencia. Esa diferencia para detener una pandemia. Para que esa que llaman curva no sea tan elevada y que sea más larga. Porque de esta forma es como vamos a detener tantas muertes de tantos seres queridos. Por eso hago este llamado. Quédate en tu casa. Porque al quedarte en tu casa te ayudas y ayudas a los demás. Yo, Sean Paul, haré lo propio. Me voy a quedar en mi casa. Gracias y nos vamos a ver dentro de unos meses para darnos ese abrazo, ese saludo que todos necesitamos. Gracias.